Rompo a llorar al ver tu rostro moreno y de un gran fervor me lleno saladillero cabal. Astolfo José Romero Chacín, el parroquiano, nació un 8 de febrero de 1950 en el Empedrao, populosa barriada de la parroquia que posee mayor cantidad de gaiteros e infraestructuras típicas de nuestra Maracaibo como lo es Santa Lucía. Con el arte corriéndole por las venas siempre se destacó como guitarrista, cantante, compositor, maraquero, artista de la escena, actor de radio, televisión y locutor. En 1962 se inició en la Gaita Zuliana cuando debutó con el conjunto infantil Los Invasores. Ya para el año 1964 funden la ciudad de Mérida, los conjuntos Los Bomberos y Los Canarios. Del mismo modo, para los años 1965 y 1967 tuvo participación en el conjunto Los Tigres. Una florecita, una florecita, te pondré en el pelo para demostrarte que mucho te quiero. En el año 1971 integra las filas del conjunto Santa Anita, agrupación que sirvió como trampolín para ascender a los afamados cardenales del éxito, donde cosechó innumerables triunfos como cantautor desde 1973 hasta 1979. Fue fundador de la Universidad de la Gaita en el año 1980 por un periodo de dos años. Luego forma parte de Gaiteros de Piyopo entre 1983 y 1986. Ese mismo año retorna a cardenales del éxito invitado por uno de sus líderes, Chichilurri Barri. También se ponían folletas y la costura no falta. Mi mamá te echa las cartas y le compra y la gaceta. ¡Upa! Mi casa se ve en metetas y montos especiales. Periódicos terminales, ganadores y dupletas. También se ponían folletas y la costura no falta. Entre 1987 y 1988 realizó el programa de televisión A la Jaiba, transmitido por Niños Cantores Televisión del Zulia. Luego en 1995, invitado por el conductor y presentador Ramón Sotur Daneta, realizó una sección en el programa Sábado Gaitero llamado Lo Cuenta el Parroquiano. Como dos gotas de agua, el angelito y el parroquiano. Del mismo modo, en 1997, en compañía de Berto Áñez, conduce el programa Entre Gaitas y Gaiteros. Para que me abra las puertas de su corazón. Y va a ser aquí en esta calle Carabobo donde le voy a entregar todo mi corazón. Nos vemos más tarde. Cuando aún se le consideraba joven a sus 50 años, un infarto le robó la vida el 20 de mayo del año 2000, privando al mundo de un indiscutible talento. Hoy, a 12 años de su partida, se le sigue recordando con admiración y continúa siendo modelo a seguir para nuevas generaciones que aprovechan su innegable herencia gaitera. Astolfo recibió en vida todos los premios que el género gaitero otorga en nuestro terruño. Dejó como legado a su talentoso hijo Astolfo David y una extensa lista de composiciones. Temas como El Barbero, El Mercado de los Guchones, Entre Palos y Alegrías, Guarapachando y otros cientos, son hoy escuchados con mayor insistencia en todo el país. Porque Astolfo Romero fue y será eternamente el parroquiano gaitero de toda Venezuela. La vida es preciosa, lleve las maritas blancas y sus pecas son de rosa. La vida hay que vivirla para sentir que es hermosa. Cuando uno quiere a la vida, la vida es con uno celosa.